Yo sé que los dos Tenemos tanto que agradecer Tenerte ha sido un regalo, lo sé Y una enseñanza que debo aprender Te lo digo en canción Lo puede ser en carta también Hoy quiero hablarte de mi corazón Y mis palabras no se expresan bien Y yo, a diferencia tuya Me lleno de lágrimas No sé decirte que yo me siento sola Que tengo miedo Quisiera gritar que estoy triste Pero miro tus ojos Y quiero intentarlo otra vez No ha sido fácil, lo debes saber Me falta tu tiempo y tu deseo también Y pasan los días Y me conformo con solo a escuchar Tu dulce voz sin poderte abrazar Buenas noches amor, ¿cómo estás? Y yo, a diferencia tuya Vivo contando las horas Te extraño Y yo, a diferencia tuya Podría entregarte Mi vida entera Pero, ¿qué harías con ella? Aquí va mi canto Te dejo esta carta Te dejo esta carta En ella escribo Que necesito más Aquí va mi canto Te dejo esta carta Te dejo esta carta Y en ella escribo Que ya se acabó Te dejo esta carta Y en ella escribo Te dejo esta carta Te dejo esta carta Te dejo esta carta Y en ella escribo